¡Muy buenas, Totencillos! ¡Bienvenidos al canal de Totem Life! El día de hoy vamos a hacer un versus... ¡Trampantojos! ¿Pero qué son los trampantojos? Es sustitución de la realidad. Es comida que parece lo que no es. Te ganaré, Totem. ¿Manos? ¡A la obra! ¡Bienvenidos al canal de Totem Life! El trampantojo que yo elegí para mi versus es comer tierra. Para comer tierra con una zanahoria. Estos son mis ingredientes. Galletas Oreo, nueces, chocolate, una ganache de chocolate que tiene nata de chocolate, colorante y chocolate blanco. Lo primero que voy a hacer yo es coger ganache. Las pondré así. Yo creo que con esa lo voy a hacer. Y vamos a coger nueces. Nueces nueces. ¿Qué voy a hacer con las nueces? Las voy a romper. Lo más pequeñas posible. ¿Vale? Bueno. Yo creo que ahí está bien. La idea de esto es poder moldearlo, ¿sí? Entonces yo a esto le voy a añadir chocolate blanco. ¿Vale? Esto es que coja fuerza, fuerza. Dios. Y para la tierra vamos a usar galleta Oreo. Sí. Lo que voy a hacer es quitarle lo que más pueda, ¿vale? No hace falta que sea todo. ¿Vale? Pero lo que más pueda la crema de la galleta, ¿vale? Pues se la quitaré toda. ¿Vale? Familia. Lo tenemos. Lo que vamos a hacer es pegarle, ¿vale? Con lo que podamos convertirla en tierra, ¿vale? Vale, familia. Tenemos nuestra tierra. ¿Vale? Ya está frío. ¿Vale? Ya lo tenemos así en pasta. ¿Vale? Es importante que no se nos vaya a cuajar, ¿vale? Que no se va a quedar duro, que quede moldeable, ¿vale? Entonces vamos a coger unas manitos y vamos a hacer una especie de zanahoria, ¿vale? Creo que con esto. Vale, perfecta. Vamos a fiesta. Vamos a dejarla enfriar en nevera. Ahora sí tienes que coger buen cuerpo, que quede bien dura, ¿vale? Nada. Darnos un like por esto. Por esto un like va a quedar muy bien, muy bien. Yo lo sé que sí. Tenemos chocolate blanco hundido, ¿vale? Vamos a ponerle colorante rojo, ¿vale? Y colorante amarillo, ¿vale? A ver, vamos a devolver y vamos a ir mirando qué pasa aquí. Porque a esto le falta grasa. Esto es más que nada para ligarlo, ¿sabes? Que quede ligado. Tenemos nuestra mezcla color zanahoria, ¿vale? Y vamos a tirar nuestra zanahoria. Y por último. Congelador. Bueno, familia, vamos con el montaje, ¿vale? Yo también voy a coger mi pizarra. Voy a coger una maceta que son nuevas, limpias y demás. Ahí, y cogeremos la galleta. Por lo que va a simular nuestra tierra. Ya es todo, güey. Yo creo que ahí está bien. Ahí está bien. Aquí se nos cayó desde la siembra. No sé. Bueno, perfecto. Vamos pasando pruebas, vamos pasando pruebas. Esta la vamos a plantar aquí. La plantamos ahí. Y esta la plantamos aquí. Ahí va a coger unas hojitas de fresa. Estaban estos de las fresitas. Y esto es mi trampantojo. Una maceta de tierra con los dos zanahorias. Bien, chicos, es mi turno. Y el día de hoy vamos a hacer un huevo frito con patatas o papas a la francesa. Bañadas en salsa de tomate. ¿Cómo puede que no pueda hacer eso? Todo el mundo puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, atención. Atención. Para las patatas vamos a utilizar una manzana. Tenemos aquí nuestro plato y las vamos a picar como si fueran patatas o papas. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Un pelapapas. Y... ¡A trabajar! Ya está nuestra manzana o patatas a pelar. Ahora que vamos a sacarle el corazón a nuestra manzana. ¿Vale? He sacado el corazón de una manzana. Bueno, vale. Un like porque estamos haciendo comida que no es saludable a comida sanada. Muy bien. Le vamos a poner un poquito de naranja o de limón en su defecto para que no se nos oxida. ¿Vale? Perfecto. ¡Ah! Muy bien. Esto lo dejamos un momentico apartado y vamos con el almíbar que va a ser la salsa de tomate. Entonces, para esto necesitamos fresas. Unas cuantas, unas... Cuatro. Las picamos. Agregamos un poquito de azúcar. Y le agregamos agua. Ven, acércate entonces. Y para huevos lo que vamos a utilizar es un yogur y le vamos a quitar el suelo para hacerla clara. Y para hacerla yema utilizamos melocotón en almíbar. ¿Bien? Chicos, bien. Estamos haciendo nuestros almíbar. Que recuerden que fue agua, azúcar y fresas. Le pusimos una gota de colorante. Colorante comestible. Y ahí se nos va haciendo nuestro almíbar. ¡Diablo, señorita! Ya está el almíbar y sabemos por qué las fresas se empiezan a partir. Entonces, ahora que se enfríe un poco, va a la licuadora. ¿Perfecto? ¡Perfecto! Hola, mamacito. Hola, mamacito. Hola, mamacito. Y ahora, mamacito. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Y voy a hacer. Sí. ¡Puack! vale entonces si ya lo hemos colado vamos a ponerlo nuevamente al fuego para que coja espesor entonces ponemos en fueguito para que se caliente importante, entonces antes debe estar bien caliente para meter las patatas que son manzanas muy bien para que hacemos esto para que las manzanas patatas queden un poquito más doradas y se parezcan a las patatas y mientras que coger un poquito de dorado sin dejar de remover suscríbete suscríbete, dale a la campanita déjanos un comentario esas recetas están muy ricas o muy feas o no me gusta su canal o me gusta su canal o quiero que hagan tal cosa lo que ustedes quieran podemos lograrlo así que síguenos y un beso para ustedes te ganaré 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 listo, la plata pues ya nuestras patatas vamos a sacar el melocotón y vamos a ponerlo en una servilleta absorbente recuerden que vamos a quitarle lo que es el suelo muy bien tengo miedo, tengo miedo TENGO MIEDO TENGO MIEDO TENCILLOS TENCILLOS cogemos el melocotón lo ponemos y listo nuestro toque especial SORPRENDEME huevos fritos con patatas huevos fritos con patatas salta de tomate tenemos nuestros trampa antojos y que venga nuestro curado con ustedes TIAGO ARJANDO a ver Tiaguito a ver que ves tu? que es eso? una patata y esto que es? huevo y esto es? pata patanaga y esto es? eso sería tierra tierra ¿quieres comer huevos fritos Tiago? ¿quieres comer huevos? mmmm huevo ¿que es? huevo jajajajajaja ¿y esto que es? ¿que es esta ahora? una patata a ver, muerde patana vale Tutencillos te vas a estar aqui me están los trampa antojos vamos a comernos una patata a ver esta patatica yo quiero con quechu con quechu mmmmm Muchas gracias Totencillos, un nuevo vídeo más en Totem Life y comenta cuál te gustó más, huevo frito o huerto de zanahoria, plantación de zanahoria, claro que si recuerdan nuestras redes sociales, nuestro Twitter, Totem Life, nuestro Instagram, Totem barra baja, acuérdate síguenos y un beso para todos, adiós